Horacio González visitó nuestra facultad acompañado de Diego Tatian y Eduardo Rinesi para presentar su libro Saberes de Pasillo. En esta entrevista reflexiona sobre la función de la universidad, los peligros de un pensamiento sin alteridad y califica a la gestión de Macri como un periodo siniestro en nuestra historia. La universidad entonces se puede definir como la capacidad que tiene de saber que la interrogan sin que los que la interrogan perciban claramente esa pregunta que le hacen. ¿Y ustedes para qué? La universidad tiene que saber responder eso, es decir, responder hacia los que preguntan no siendo universitarios y en esa pregunta hacer de la universidad una singularidad nueva, algo que no se parezca a otra cosa y que no sea solamente una caja donde se pone una moneda y sale una respuesta, como aquel juego que jugábamos en la infancia, el cerebro eléctrico se llamaba, creo que apretabas una pregunta y te salía una lucecita con la respuesta si tenías la suerte de que buscara la respuesta correcta. La universidad no puede ser ese ente trabajado previamente con los sistemas que provee cada época para dar respuestas a la pregunta que hace la sociedad o las clases trabajadoras o simplemente grupos de personas agrupadas bajo cualquier propósito. No puede ser solamente eso, porque si fuera eso se desequilibraría el enigma que tiene que resolver. ¿Por qué los seres humanos son efectivamente iguales y para hacerse ellos mismos esa pregunta atraviesan necesarios momentos de desigualdad, de crisis y de dramas de desacomodamiento entre distintas funciones sociales, políticas, etcétera, que la universidad es la que suponemos y por eso estamos en ella, que está a cargo de poder desentrañar. Eso pasa de hace muchos siglos. Por eso conviene mejor detener aquí la respuesta, porque muchos siglos nos contemplan. Y si es así, ¿cómo tratar de explicarlo con palabras tan elementales? De todas las formas teocráticas del ejercicio del poder político emanadas de una profunda arbitrariedad del pensamiento, esta es la más impresionante, pensar si algo suma. En realidad la política hace simultáneamente un montón de cosas, sumar, restar, ir para lados oblicuos, retomar a un centro imposible, darse cuenta que ahí no está al centro y probablemente hundirse y recrearse en otro ciclo histórico. Es decir, ese tumulto de contradicciones entrelazadas, siendo la política, y así siempre fue la política de una nación, y es más, así se define una nación, este grupo de personas con el pensamiento de ¿y esto para qué sirve? Y esto no suma, por ejemplo, decir de una huelga que no suma, es un pensamiento, no ligeramente, sino brutalmente conectado con algo muy espantoso. Es decir, es declarar que una actividad social vinculada a derechos, a reconocimientos de los huelguistas respecto a quienes son, es el quienes son de la sociedad. Ahora, somos los que ejercemos un derecho de interrumpir una actividad que si llamamos actividad capitalista o actividad de producción fabril, esa interrupción es un hecho muy delicado, muy profundo a las sociedades. Eso no suma ni resta, eso permite conocimiento, genera formas de ser persona, es decir, genera vida social. Entonces, un gobernante que ante una huelga dice esto no sirve, en realidad el que no sirve es él si el concepto de servir fuera un concepto adecuado para pensar esta situación. En el caso en cómo lo emplea el gobierno en su conjunto, efectivamente el servir es el ámbito más pequeño, obtuso y más incapacitado de tener alrededor de sí una mínima sensibilidad social para pensar lo que ocurre en el mundo. Simplemente el que piensa ante una huelga, esto para qué sirve, esto no aporta, etc. Lo que es es una persona que está en las más fecundas condiciones de destruir todo lo que toca. Ante el plan económico, ante el FMI, no había otra salida. Es decir, un pensamiento que no tiene alternativas, como se dice a veces en la universidad, un pensamiento sin alteridad es un pensamiento sumamente destructivo. Uno puede decir, tenemos la fortuna que también se destruye el mismo, pero me parece que concebir la política de una forma más eminente, digamos, es suponer que sacarse de encima a estos pobres personajes es una actividad que no corresponde a la manera autodestructiva que tiene él para qué sirve. Debe corresponder más bien a la manera constructiva que tiene el movimiento social y político argentino de carácter emancipador. No, había solo muchas fuerzas políticas que provienen de problemas anteriores a este. Todas esas fuerzas políticas que provienen de problemas anteriores. Una tiene un nombre, como diría Borges, un vasto nombre, que se llama peronismo. Están las izquierdas y los distintos desprendimientos, tanto del peronismo como las izquierdas. Bueno, todos esos, todos, tienen que replantear muy agudamente y mucho más sutilmente lo que son. Porque la suma de eso no está en condiciones de producir una situación nueva. Y distintas combinaciones de las tantas que se están pensando en estos momentos pueden no pasar de ser alquimias muy improductivas. Entonces hay que pensar todas esas fuerzas en lo que tengan de resorte interno de preguntarse a sí mismas quiénes pueden volver a ser. Ese volver es interesante porque la historia no es siempre marchar hacia adelante. Son los personajes espantados del presente que se dan cuenta que atrás han dejado tesoros importantes y hay que volver a ponerlos en el horizonte del presente. Entonces serán esos los que estarán a cargo, y no son pocos, de decidir de qué manera, de qué camino, y supongo que será por la vía electoral, que es lo que todos deseamos, damos fin a este periodo, no por tormentoso, porque las tormentas a veces nos gustan, es de los más, yo me atrevería a decir, siniestros que vivió la historia nacional. Gracias.